Aplausos 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 En el túnel del espanto Todo se hace largo Cuando se iluminará Amarrado A su destino O a sin ser testigo De su lento caminar. Tienen hambre sus latidos, pero son sumisos y suenan a su compás. La alegría traicionera le cierra la puerta, no se sienta en su sofá. Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva. Que nadie calle tu verdad. Que nadie te ahogue el corazón. Que nadie te haga más llorar. Hintiéndote en silencio. Que nadie te obligue a morir. Cortándote tus alas al volar. Que vuelvan tus ganas de vivir. Que nadie calle tu verdad. Que nadie te ahogue el corazón. Que nadie te haga más llorar. Hintiéndote en silencio. Que nadie te obligue a morir. Cortando tus alas al volar. Que vuelvan tus ganas de vivir. Cortando tus alas al sol. Que nadie te ahogue el corazón. Que nadie te ahogue el corazón. Aplausos